A continuación hablaremos del futuro de Ronald Araujo, veremos que jugador del Barça busca una salida de cara a la próxima temporada de los ingresos que va a tener el Barcelona tras el acuerdo entre el club culé y Spotify y más noticias del Barça, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like, vamos a ello. ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a ver cómo Neto quiere salir del FC Barcelona. Neto es uno de los jugadores que más opciones tiene de abandonar el Barcelona a lo largo del próximo mercado de fichajes, teniendo al jugador brasileño la intención de poner a fin su etapa en el Camp Nou donde siempre se ha visto a la sombra del alemán Marc-André Ter Stegen, existiendo diversos rumores acerca del posible destino que tome su carrera. Sus agentes trabajan desde hace tiempo en ello, las últimas informaciones apuntan tanto a Serie A como Premier League, como las ligas en las que Neto buscaría jugar de forma inmediata si logra abandonar el Camp Nou, buscando así tener los minutos que no ha podido disfrutar desde que llegara procedente del Valencia en el intercambio con Jasper Silicen, siendo ahora una oportunidad dorada para buscar un nuevo club en el que volver a sentirse importante mientras que el Barcelona aceptaría el adiós del jugador brasileño, colocando a Iñaki Peña como suplente de Ter Stegen tras su sesión en el Galatasaray Turco. Los dos equipos ya intentaron en verano hacerse con el fichaje de Neto, siendo para ambos una nueva oportunidad para lanzar una ofensiva con la que convencer tanto al futbolista como al Barcelona para negociar un traspaso que confirmaría la salida del guardameta sudamericano. Roma y Arsenal son los principales interesados. Los dos equipos ya intentaron en verano hacerse con el fichaje de Neto, siendo para ambos una nueva oportunidad para lanzar una ofensiva con la que convencer tanto al futbolista como al Barcelona para negociar un traspaso que confirmaría la salida del guardameta sudamericano. Pudiendo ser uno de estos dos equipos, el bote salva vidas para el conjunto azulgrana de cara a liberar masa salarial dando salida a aquellos jugadores con los que no cuenta. Por tanto, así está el futuro de Neto. También está en el aire la continuidad en este caso de Ronald Araujo y más bien la cumbre que ha habido días atrás entre el Barça y Antonio Rüdiger. El Barcelona sigue peinando el mercado de agentes libres para reforzar al equipo. La situación económica del club los ha llevado a explorar esta vía. Mediante la cual ya se ha hecho con las fichas de Anders Kristensen y Frank Kessier. Además, están más que interesados en Noussa Irma Sraoui y César Azpiliscueta, cuyos contratos culminan este verano. Pero no todo podría quedar ahí ya que el club se ha reunido con un jugador para conocer su situación. Y es que el Barça se ha acercado al entorno de Antonio Rüdiger para tantear su incorporación. Sky Sports informaba que Jordi Cruyff y Mateo Alemani habrían tenido un encuentro con el representante del futbolista Sarcensei. La conversación se habría alargado por varias horas, dejando claro que los catalanes están más que interesados en el defensor del Chelsea. Precisamente la situación actual del club es la que ha empujado al Germano a la puerta de salida. El gobierno británico ha castigado duramente a Román Abramovich bloqueando todos sus activos. Por esta razón, el equipo dirigido por Thomas Tuchel no puede vender, comprar ni renovar jugadores hasta que el magnate ruso concrete la venta de la entidad. Este problemón ha envuelto a Rudiger ya que el futbolista no podría negociar su renovación aún y si lo quisiera, por lo que momentáneamente se encuentra al borde del naufragio. Por esa razón, el Barça ha entrado en escena y esto afectaría directamente la renovación de Ronald Araujo. El uruguayo termina contrato en 2023 y las negociaciones entre el club y el jugador han presentado varias dificultades. Aunque la intención de ambas partes es la de llegar a un acuerdo, sin embargo, el interés por Rudiger daría a entender que la extensión del contrato del canterano está más que complicada que lo que aparenta. Y por eso, el conjunto azulgrana estaría buscando otras alternativas. Lo cierto es que a Ronald no le faltarán novias. El joven Charrua es uno de los centrales con mayor proyección para el futuro y clubes como el Manchester United y el Paris Saint-Germain ya le habrían hecho llegar a su interés. Ambas potencias de Inglaterra y Francia estarían dispuestos a pagarle mucho más que lo que le ofrecen los dirigidos por Xavi. Por lo que de una salida no está descartada. Sin embargo, el deseo del jugador es seguir vistiendo la camiseta del Barcelona. Pero no vería con malos ojos un cambio de aires hacia alguno de los equipos más grandes del mundo. Vamos a hablar ahora de los ingresos millonarios que va a recibir el Barcelona tras su acuerdo con Spotify. Este 3 de abril tendrá lugar la asamblea en la que los socios del Barcelona darán el sí definitivo al acuerdo entre el club de la Ciudad Condal y Spotify. Con el que la empresa de música en streaming aparecerá en las partes frontales de la camisa tanto en el equipo masculino como en el femenino, así como la de entrenamiento y por último se hace con los Nami Reads del Camp Nou. El club azulgrana no ha presentado las cifras oficiales con la empresa sueca por un acuerdo de confidencialidad. Pero en RAC1 han desvelado las cifras finales de un acuerdo millonario que permitiría a los azulgrana aumentar sus ingresos por temporada. Pero que ha dejado una verdadera sorpresa. El estadio azulgrana se llamará Spotify Camp Nou por los próximos 12 años y los ingresos por el mismo irán aumentando con el pasar de los años. Con respecto al nombre del estadio, en la emisora han revelado que Spotify pagará 5 millones de euros en cada una de las temporadas que durarán las obras del SPY Barça. Es decir, el club azulgrana percibirá 20 millones en los próximos 4 cursos, pero esta cifra aumentará cuando el proyecto esté listo. La empresa sueca entonces pasará a pagar 20 millones en los 8 años restantes del acuerdo. Estamos hablando de 160 millones de euros, para un total de 180 kilos en 12 años por los Nami Reads. RAC1 ha desvelado además que la intención de Spotify era firmar un acuerdo mucho más largo. Spotify quería un vínculo de larga duración, de unos 30 años, han informado. Pero finalmente se ha quedado a menos de la mitad y habrá que esperar si existirá una renovación del mismo en las próximas temporadas. Asimismo en la emisora catalana han informado las cifras que percibirá el Fútbol Club Barcelona por el patrocinio de su camiseta. Los ingresos están marcados, evidentemente, por la recuperación de la pandemia. En 4 años serán 60 millones de euros por temporada por equipación del conjunto masculino y femenino, mientras que pagarán 5 por los 3 años en las camisetas de entrenamiento. Así pues, en los próximos 4 años el Barcelona se embolsará 275 millones de euros por el patrocinio de las camisetas del equipo femenino y masculino, las de entrenamiento por 3 temporadas y los Naming Reach del Camp Nou mientras estén en obras. Posteriormente quedarán 160 kilos del estadio cuando ya esté acabado, repartidos en 8 años, un total de 435 millones de euros. Vamos a hablar ahora de una mala noticia sobre César Azpilicueta y es que el Chelsea ha activado unilateralmente la renovación del español. El Barça puede haberse despedido por completo de Azpilicueta. El Navarro estaba por la labor de recalar la disciplina a su grana este verano, pero el Chelsea ha actuado para evitar su salida. Según apunta Sky Sports, el conjunto londinense ha activado de forma unilateral la renovación del jugador hasta 2023, tras superar los 30 partidos con su club. No obstante, hay que mencionar que el gobierno británico sancionó al club sin poder hacer operaciones mercantiles, por lo que todavía podría haber una opción para el Barça. En esta línea, el Dario Azpilicueta tenía un pacto con Marina Granocavea, la directora general del Chelsea, para abandonar la entidad a final de temporada, pero esto no parece que se vaya a producir por el movimiento de la institución británica, aunque la última palabra la tendrá el nuevo propietario. Y ya para acabar, vamos a ver qué opina Nico sobre las opciones de Barcelona de cara a este final de liga. Nico González no ve descabellado que el Barcelona pelee por la liga de esta temporada. De momento, el Real Madrid es el líder con mucha diferencia, pero el canterano que poco a poco se ha convertido en una pieza clave de Xavi Hernández, ve posible que los azulgranas lleguen a la disputa del título si la situación clasificatoria se tercia a ello. Evidentemente tenemos que creer, aunque no queremos engañar a nadie y es complicado, pero estamos en una dinámica muy buena y aunque es tópico, hay que ir partido a partido, y si las cosas se aprietan, estoy segura que tendremos oportunidades, afirmó acerca de la puja por el campeonato doméstico. Después de analizar el devenir del Barça femenino, se centró en el masculino. Nosotros también estamos muy ilusionados y yo, personalmente, no he tenido la oportunidad de ganar ningún título y ganarlo en mi primera temporada, con el primer equipo sería lo más especial que me pasará a nivel deportivo en mi vida. Además, habló más en concreto sobre su propia experiencia en los pasados MIG, donde atesora buenos recuerdos y se ha convertido en una figura destacable. Muy especiales y algo único que esperas con muchas ganas, porque es jugar en un torneo con los amigos y también pasar una semana con ellos disfrutando. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!